El Teatro Luisa Veil Hoy el Teatro Luisa Veil cumple 33 años de existencia. Desde que se lo inaugurara aquel 7 de octubre de 1988 por su fundadora, su dueña, su creadora, su mentora, Luisa D'Amico. Y lo hizo estrenando Fedra de Racine. Y en la sala estaba Luisa Veil, a quien admiraba y quería mucho. Y Luisa Veil también la admiraba y la quería mucho. Por eso el teatro se llama Luisa Veil. Esa mujer es empoderada, que iban siempre adelante, que no le tenían miedo a nada. Y que lo que se proponían, lo conseguían. El Luisa Veil está emplazado en Balvanera, barrio dueño de un importante acervo cultural. Zona en la que vivieron González Tuñón, Leopoldo Marechal, Carlos Carela, Heriberto Fernández y la misma Luisa D'Amico, entre otros. Con un vecindario que tiene la necesidad de mejorar su zona y se empeña en lograrlo. Hablamos de bienestar, de seguridad, de convivencia, de solidaridad, cooperación y trabajo. Y en esta pandemia lo ha dejado muy, muy bien en claro. Porque su gente se ha organizado y le ha hecho frente como nadie. Un barrio que para quienes conformamos el Teatro Luisa Veil es vital. Y es vital su crecimiento, sus espacios, su gente, su historia, sus estudiantes, sus artistas, los vecinos. Por eso queremos festejarlo con ustedes, amigos, vecinos, espectadores, junto a ustedes. Porque Luisa Veil está en Balvanera. Nosotros, los teatristas del Veil, somos parte de él. Y como así Balvanera es parte nuestra. Y por lo que desde hace ya más de una década, trabajamos incansablemente por y para él. Como así insistimos en no perder este espacio, por lo que necesitamos ser escuchados. Necesitamos que los teatros no se pierdan. Que ningún teatro se pierda. Porque el teatro cuenta la historia de quienes fueron, de quienes somos y de quienes seremos. Hoy todos los que hacemos en Luisa Veil estamos felices, contentos por haber llegado hasta aquí. Y a pesar de esta pandemia, este momento duro que está pasando en la humanidad, a pesar de todo eso tenemos la fe, la esperanza que muy pronto nos volveremos a reencontrar. Por eso, por mucho más, porque el teatro cura, el teatro sana, el teatro entretiene, el teatro nos saca una sonrisa, una lágrima, nos emociona, nos constituye. Por todo eso y por mucho más, feliz aniversario, teatro Luisa Veil, feliz 33 años.